¿Qué es la estrategia nacional del cambio climático? Nuestro principal objetivo es contribuir con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero como parte de la Estrategia Nacional del Cambio Climático. Además, impulsamos la cultura de buenas prácticas ambientales para generar eficiencia operativa sostenible. En el año 2020, iniciamos con la evaluación de la línea a base de nuestra disminución de gases de efecto invernadero. Esto nos permitió identificar brechas para lograr el cálculo correcto de la huella. Es así que en 2021 obtuvimos nuestra primera estrella, ya que calculamos formalmente la huella en carbono. En el año 2022, buscamos obtener la verificación a través de un ente externo certificado, logrando así obtener nuestra salud de estrella. Desde ese año empezamos a generar un plan de trabajo transversal con equipos multidisciplinarios para nuestro registro, generar propuestas de mejora y proyectos ambiciosos que nos ayuden a enfocar nuestra eficiencia energética en la disminución de papel, en el tema del reciclaje. Gracias a esto, obtuvimos nuestra tercera estrella de la huella de carbono. Desde 2023, trabajamos en implementar estrategias claves de mitigación y trasladar este gran compromiso a nuestros socios estratégicos. Esto nos permitió lograr y obtener nuestra cuarta estrella de huella. La cuarta estrella es el máximo reconocimiento otorgado por el Estado peruano al compromiso de las empresas por trabajar por la mitigación del cambio climático. Esto significó para nosotros lograr grandes retos y trasladar este compromiso, no solo a nuestros colaboradores, sino también a nuestros estén jóvenes. Nuestra estrategia de sostenibilidad ambiental en IBT Group tiene tres objetivos claros. Uno, continuar con la mitigación de gases de efecto invernadero. Dos, compensar nuestra huella de carbono de cara al 2026. Y tres, lograr la carbono neutralidad para el año 2030. Por ello, vamos a impulsar proyectos de residuos sólidos, de reducción de energía, de reforestación, de captura de CO2 en las zonas donde operamos. Nuestro compromiso como IBT es de largo aliento. Buscamos hacer del mundo un mejor lugar para las siguientes generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.